¡Solid! ¡Solidero de Gabriel! ¡Solid, uno, tiempo! Otra vez sí que me toca para atacar este pata Y ya que me he cansado de matar a esta rata Te quedaste sin tus sueños, te quedaste sin la lata Y también esta noche ese grito queda sin plata Quedo sin plata, sin amigos, llamados ratas Callan a la pata, no puede ganarme este tema Este jueves, domingos, hoy día mato a mis patas Es que, amigos, estamos en hambruna Y si crías a ratas, no apoyes a una Viste, señor, que viene el clima Hoy día te dejo sin tu viajecito a Lima Si un viaje rima o arrima, vos pa' Lima Me llega el pincho dentro de tarimas No críes ratas que te joden de por vida Él cría ratas, yo tortugas ninjas Yo tortugas ninjas, en serio, oye padre Pero hoy bien conmigo, solamente quedas de rodillas ¿Creas tortugas ninjas? Cosadiza ¿Por qué hablas de esto si compartimos la alcantarilla? La alcantarilla, es la verdad, hermano Pero tú te matas, alcantarilla, en frente del alcantarillado ¿Qué te pasa, hermano? Tú eres un tarado Eso pasa cuando tu flow y talento es cuadrado Es cuadrado, que sé yo para mí que eres sensato Y sabes que ciclo para mí ha sido un novato Entiende que el ciclón nunca va a encender Y soy, soy un novato, también dependen de mancos Depende de manco, no el manco del epanto Entonces perro, te voy a joder Eres manco, pero manco también ciclo con nivel Ya que jamás dejo un brazo a torcer No, 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 es papo del espanto Es papo del desagüe Es papo que te causas espantos ¿Qué pasa? Ciclo, hoy día no pasas Viste que no es fácil confiarse contra la raza Calle, idiota, no puedes ganar cada vez que rimo Y me da pena que me trates de nuevo amigo Sabiendo que rapeamos bien tranquilo El capo se siente sobre una hoja y escribe en un papá Hoy te hablas de amigo, serio, te pasas de raya Y tú crees que hay amigos, hoy día tú darás la talla Fernando el buen amigo, eso no es un canalla Pero el ciclo no es amigo cuando está en una batalla Es verdad, el ciclo no es amigo, pero está en batalla Es verdad, tu razonamiento no falla El Fernando es un canalla Pero es el ciclo el que te gana la batalla Te gana la batalla, en serio, en el momento Pero el día sí que ya se llega al encarcelamiento Ciclo, te pasa, te gane con tragos encima Así que te jodes con todo entrenamiento El entrenamiento dijo, oye hermano Bacán el invento de frase que ahorita se ha soltado Público, verdugo, víctima y jurado De cárcel es homicidio calificado Homicidio calificado, pero hoy día guarda calma Si sabes que conmigo sí ya se te llega el karma A mí nunca me des por muerto dentro de esta vida Porque el muerto no es muerto mientras no se va el arma Mientras no se va el arma El muerto no es muerto si se carga en mi espalda Si se carga en mi espalda Pero el muerto es muerto si ciclo da sus palabras ¡Batallo! 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 ¡Oh! ¡Ese monarca en la casa, muchachos! ¡Tres, dos, tres, uno! ¡Ciclo! ¡Batallo! 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 ¡Batallo!